Si tú sientes cerca un barrullo y no sabes qué Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, duelen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre la edad Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mal Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios que te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre la edad En medio de todos y sobre el altar La iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se llevan